Bueno, vamos a ir al archivo módulo 3B donde quedamos la semana pasada. Yo voy a desactivar la cámara para facilitar el intercambio de información. Muy bien. Durante este ciclo que denominamos el módulo 3, nos hemos concentrado en tratar de analizar aquellos procesos fundamentales, ¿no es cierto?, que ocurren en los sistemas naturales, en los ecosistemas, y que en definitiva condicionan toda la provisión de servicios ecosistémicos independiente del grupo que estemos considerando, es decir, si son bienes de suministro, de regulación, culturales, etc. Y en los últimos minutos de la clase pasada nos concentramos en, bueno, una vez que entendimos procesos muy fundamentales como la producción primaria, qué controles los condicionan, luego nos fuimos a lo que es todo el componente de reciclaje de materia y energía en los ecosistemas. En los últimos minutos nos concentramos en tratar de entender, bueno, una vez captada la energía por los productores primarios, cómo se distribuye en el resto del ecosistema y que en definitiva asegura la totalidad de la provisión de los servicios. Esto que denominamos la trofodinámica. Y dentro de la trofodinámica nos, obviamente comenzamos con el análisis de las interacciones que denominamos directas, que tienen que ver con justamente interacciones entre dos especies o entre dos grupos funcionales. Pero obviamente, en la trofodinámica y en un contexto de trama trófica, hay tantas interacciones tróficas directas como interacciones tróficas indirectas. Y bueno, ahí estuvimos analizando esto que denominamos la competencia aparente, pero si abrimos esta cajita, en realidad existen múltiples mecanismos de interacción indirecta, que obviamente comienza con el análisis siempre de más de dos componentes, tres o más, y ahí aparecen una cantidad de alternativas como la competencia aparente, precisamente, el mutualismo competitivo, indirecto, los efectos en cascada trófica, etc. Obviamente, el análisis en detalle de todas estas interacciones indirectas nos llevaría a varias clases, pero el mensaje fundamental aquí y desde la perspectiva de este curso es que si nosotros queremos entender justamente la provisión de determinados bienes y servicios más allá de las interacciones clásicas de predador-presa, presa-herbívoro, herbívoro-planta, etc., muchas veces ese esquema es absolutamente insuficiente. Y sobre todo cuando nosotros queremos comprender algunos manejos que realizamos de los sistemas y que en principio tienen respuestas que son bastante inesperadas si uno está parado desde una perspectiva basado exclusivamente en interacciones directas. Vamos a ver algunos ejemplos en concreto. Acá ustedes tienen un esquemita, en este caso es de un lago, un sistema de agua dulce, y fíjense que aparecen dos configuraciones muy distintas, la que está a la izquierda y la que está a la derecha. Configuraciones me refiero a la trama trófica, y fíjense que acá en este ejercicio, hipotético, estamos jugando con las mismas especies, pero lo que tenemos es una variación importante en las abundancias, en las biomasas de cada componente. Entonces, supongamos que estos son dos ecosistemas muy similares en tamaño, en profundidad, y que incluso en términos de nutrientes pueden ser muy similares. Imagínense que se encuentran en un sistema con valores medios a altos de nutrientes, es decir, aquí no hay una limitación de recursos o de productividad. Pero fíjense en el recuadro que está en la parte inferior. Acá nos está indicando algunas características que tiene el sistema, con una baja transparencia del agua, seguramente muy asociado a una turbidez de tipo orgánico, eso significa en términos simples que ese sistema tiene mucha biomasa de microalgas y cianobacterias o plantos, como prefieren llamarle, y eso condiciona una baja transparencia del agua. A su vez, tiene altos valores de pH, eso está asociado también a sistemas con una intensa productividad primaria y por una serie de procesos químicos que ocurren en los sistemas acuáticos, el agua se basifica. Cuando hay mucha fotosíntesis, el pH del agua se desplaza hacia pH básicos, y cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un cuerpo de agua que recibe un efluente de materia orgánica, y por tanto tiene que procesar mucha producción de materia orgánica, el pH se acidifica. Si alguien está interesado, lo podemos analizar, pero quiero concentrarme en estos atributos. El tercero es una gran amplitud de concentración de oxígeno disuelto. Esto significa que nosotros tenemos una gran fluctuación de oxígeno a lo largo del día, probablemente valores muy altos y condiciones que se denominan de sobresaturación de oxígeno durante el día por esta intensa actividad fotosintética de ese componente de microalgas, y probablemente en la noche tengamos bajos valores por la respiración de este componente y del resto de los organismos. Ahora, fíjense que en contraposición, el sistema que tenemos a la derecha, con mismo tamaño, profundidad y niveles de nutrientes, tiene características físico-químicas totalmente distintas. Una elevada transparencia del agua, un pH cercano a la neutralidad y una variación de oxígeno a lo largo del día muy acotada. ¿Cuál es la diferencia entre los sistemas? La diferencia tiene que ver cómo se distribuye la biomasa en este conjunto de grupos funcionales. Fíjense que en el caso de la izquierda, nosotros tenemos una muy alta biomasa y abundancia del fitoplancton, de los productores primarios, tenemos una muy baja biomasa y abundancia de los herbívoros del soplancton, probablemente, muy probablemente condicionado porque la abundancia de los predadores sobre estos herbívoros es muy grande. Esto que denominamos los peces plantívoros. Y eso está condicionado en que probablemente este componente de los predadores de los herbívoros no tenga una presión importante sobre ellos debido a que los predadores tope, en este caso, lo que se denomina en ecología acuática, peces pisívoros, se encuentra en una muy baja abundancia. Fíjense lo que ocurre en el espejo de esta situación. El espejo en el sentido de un sistema con muy alta biomasa de pisívoros, como eso condiciona un control muy fuerte sobre los principales predadores de los herbívoros, es decir, los peces plantívoros sobre el soplancton, lo cual, eso indirectamente condiciona una presión muy fuerte de herbivoría del soplancton sobre el fitoplancton. Aquí ustedes tienen un ejemplo un poquito más sofisticado de lo que veíamos anteriormente, pero que tiene que ver con interacciones tróficas y sobre todo con interacciones que muchas veces se nos condiciona por qué es lo que pasa en la parte superior de la trama trófica. Como vieron, el hecho de que sea más o menos abundante los predadores tope o sencillamente desaparecen, como muchos casos, por sobrepesca o por el mismo proceso de eutrofización, termina condicionando toda la trofodinámica. Y en definitiva, esta estructura, esta simplificación, obviamente, del análisis de la trama trófica, nos condiciona una propiedad fundamental del sistema. ¿Cuál es? ¿Cuánto de lo que se produce termina siendo consumido por los herbívoros? Esto es un ejemplo muy conocido en el ámbito de la ecología y que nos explica un fenómeno que lo vimos al inicio del curso en esto que denominábamos los cambios de régimen. Es decir, esos cambios que ocurren en los ecosistemas y que presentan una dinámica de cambios muy bruscos, muchas veces asociados a umbrales que no conocemos con precisión. Tomemos este diagramita, este diagrama que está en este slide, que como ven, tiene dos ejes. El eje de las Y es la biomasa de los productores primarios y el eje de la X es la cantidad de nutrientes, nitrógeno, fósforo o solamente el fósforo. La escala que ustedes ven aquí abajo, oligo, meso, eutrófico o hiper eutrófico, lo que nos está señalando es un sistema muy poco productivo y en el otro extremo un sistema muy productivo. Pero fíjense, descompongamos este gráfico en sus dos trayectorias, la que aparece en rojo y la que aparece en azul. La que aparece en rojo es un clásico fenómeno de eutrofización. Es decir, el sistema va aumentando su concentración de nutrientes y cambia muy bruscamente a partir de un umbral. Y el sistema pasa de una configuración donde tiene baja biomasa fitoplanctónica a una configuración donde tiene muy alta biomasa fitoplanctónica. Pero fíjense qué cosa interesante, más allá de esta dinámica que en sí mismo es muy interesante, de cambios muy bruscos, ¿qué pasa cuando uno intenta recuperar el sistema? Imagínense cortando los aportes externos de nutrientes en esto que denominamos el proceso de oligotrofización. Acá ocurre exactamente lo inverso, es decir, el sistema durante ese descenso en nivel de nutrientes mantiene una biomasa fitoplanctónica alta y se recupera una vez que cruza un umbral. Lo interesante de este caso, como ustedes pueden ver, es que este umbral y este umbral no coinciden. Dicho en términos simples, aquella concentración que desencadenó el cambio brusco del sistema, si nosotros lo queremos recuperar, no basta con llegar a la concentración que desencadenó el cambio brusco. Tenemos que llegar a una concentración que está muy por debajo. ¿Qué explica esto? Bueno, una cantidad de mecanismos de resiliencia asociado a retroalimentaciones positivas y negativas. Pero una parte de eso nos conecta con el diagrama anterior. Muchas veces lo que sucede en un proceso de utrofización es que este componente de pisívoros queda reducido a su mínima expresión o simplemente desaparece. No son capaces de tolerar una gran amplitud de concentración o de variación diaria de oxígeno. O estos predadores son visuales, por lo tanto, si están en un medio con mucha turbidez por la alta biomasa fitoplanctónica, no pueden localizar a su precio. Por lo tanto, el sistema, más allá de la reducción del nivel de nutrientes, necesita recuperar algunos componentes como, por ejemplo, la presencia de predadores toques. Y esto nos explica esta tremenda resiliencia del sistema a recuperarse, si bien estamos controlando el aporte externo de nutrientes. Este fenómeno, muchachos, que dio origen a una hipótesis muy conocida en el campo de la ecología, que es la hipótesis de los estados alternativos, en realidad es todo un desarrollo teórico que emerge para responder algo que empezó a observarse en la década de los 80 y 90, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, cuando muchos cuerpos de agua, donde se hacían inversiones muy altas en tratamiento terciario de fluentes y en tratamiento de fluentes en general, los sistemas no se recuperaban. Y bueno, no se entendía muy claramente cuáles eran los mecanismos asociados. Esto es muy, cuanto menos profundo es el sistema, más dramático es esta diferencia en las trayectorias del sistema. Y esto tiene que ver, como ustedes ya anticiparán, con esa capacidad de reciclaje de nutrientes que tiene un cuerpo de agua poco profundo y el acoplamiento que hay entre el sedimento y las zonas de producción. Este fenómeno de cambios de régimen brusco, también en términos físicos, es lo que se denomina histéresis. ¿Qué quiere decir histéresis? Imagínense, yo estoy parado acá en este amplio rango de nutrientes que va de la mesotrofia a la autrofia. Yo puedo tener dos sistemas con las mismas condiciones de estado, con dos configuraciones diferentes. ¿Puedo estar acá o puedo estar acá? ¿De qué depende? Depende de la trayectoria del sistema. Si yo vengo en un proceso de autrofización o vengo en un proceso de empobrecimiento asociado, por ejemplo, a un proceso de restauración o oligotrofización. Eso significa, en dicho, en términos muy simples, que un sistema puede presentar respuestas distintas con las mismas condiciones de estado. En este caso, con los mismos niveles de nutrientes. Y eso, en parte, en parte, muchachos, se explica por justamente cuáles son las características de la trofodinámica que tiene el sistema en esta configuración o en esta configuración. Hay otros mecanismos, pero obviamente no es el objetivo de este curso y no lo vamos a abordar en este momento. Pero, salgamos del medio acuático, vayamos a un ejemplo terrestre. Aquí tenemos una ejemplificación de sistemas con diferentes niveles tróficos. Bueno, un sistema muy simple que podría ser una pastura artificial o una exclusión de un campo natural donde no tenemos ni los herbívoros ni los predadores. ¿No es cierto? Es decir, un sistema de un nivel trófico en comparación con un sistema de tres niveles tróficos. Pero fíjense, veamos el cuadro completo. Aquí tenemos un nivel trófico, dos niveles tróficos y hacia la derecha tenemos dos alternativas que tienen que ver con dos niveles tróficos y cuatro niveles tróficos. Ahora, ¿por qué en este esquema están agrupados de esta forma? Están agrupados en que los dos diagramas de la izquierda, las dos representaciones de la izquierda de un nivel trófico, de tres niveles tróficos, se caracterizan por tener una alta biomasa de productores primarios. ¿Qué es lo que pasa en las dos alternativas de la derecha, de dos niveles tróficos y de cuatro niveles tróficos? Es que la biomasa de productores primarios, en este caso un pastizal, es muy baja. Otra vez tienen acá un ejemplo bien sencillo de el rol capital que juega ese balance entre producción primaria neta y tasa de forrajeo o de herbivoría. Aquí, en este ejemplo, tenemos una alta biomasa porque sencillamente no hay presión de herbivoría porque no hay herbívoros. En el caso de tres niveles tróficos, tenemos una presión de herbivoría muy baja. ¿Por qué? Porque esto, el conejo, la ovejita, son fuertemente privados, por ejemplo, por un zorro. La situación contrastante de alta presión de herbivoría o forrajeo está condicionado o porque tenemos muchos herbívoros y no hay nada más en ese sistema o tenemos un sistema más balanceado con más niveles tróficos y hay muchos herbívoros porque el depredador de los herbívoros está muy controlado en este esquema, perdón, por la presión de casa. A ver, vamos a abrir espacio para el intercambio, pero aquí Alejandra Calvete dice el primer caso podría ser el predio municipal de la quebrada de los cuervos. A ver, en cualquier, imagínense una pradera artificial que estamos fertilizando digamos adecuadamente para maximizar la producción de forraje. Se pueden dar dos situaciones, ¿no? Se podría dar la situación de un nivel trófico donde tenemos una gran acumulación de biomasa o podría ser que, bueno, ingresamos ganado en ese predio, tenemos una carga de herbivoría importante y por más que lo estemos fertilizando, la biomasa va a ser muy baja, ¿ya? Entonces, estos esquemas, muchachos, estas simplificaciones de la realidad que yo incluso se los ejemplificaba con justamente toda esa historia de Yellowstone y entender cómo una reserva de más de 100 años tenía sus cursos de agua con una elevada erosión de sus márgenes que hablábamos en la clase anterior, tiene que ver con el balance entre los niveles tróficos y en definitiva en esa estructura trofodinámica y cómo fluye la materia y energía en el sistema, ¿ya? Este tema, como se imaginarán, es muy estudiado en el ámbito pesquero porque muchas veces el ámbito, muchos de los recursos que se explotan en el ámbito de las pesquerías tienen que ver justamente con predadores tope, ¿ya? Y eso genera todo unas transformaciones muy importantes en la estructura del sistema. Por último, muchachos, en este esquemita, siguiendo con el ejemplo de terrestre que analizamos anteriormente, dentro de lo que es el análisis de la trofodinámica generalmente tenemos dos componentes, lo que llamamos el flujo trófico basado en la producción primaria, es decir, producción primaria neta, herbívoros, predadores de los herbívoros, predadores de los depredadores, los consumidores de segundo grado, ¿ya? Y en este flujo, obviamente cada uno de estos componentes está respirando y cada uno de estos componentes va a aportar a esto que llamamos la materia orgánica del suelo, ¿ya? Sea a través de los desechos como las heces, el orín, o el mismo muerte y descomposición de los organismos. Pero este sustrato de materia orgánica disuelta, que forma parte de ese componente que denominamos los detritos, son utilizados justamente por toda una comunidad de bacterias, microbios, hongos, etcétera, que va a ser a su vez consumido por otros organismos equivalentes a lo que es un herbívoro o un depredador tope, ¿ya? Entonces, lo importante es que en cualquier sistema nosotros siempre tenemos estos dos componentes en funcionamiento y totalmente acoplados, ¿ya? Y es fundamental que estos dos componentes estén no solo funcionando muy adecuadamente, sino totalmente acoplados, porque de ello depende, muchachos, como ustedes se imaginarán, la recirculación de materia y energía en el sistema y, por lo tanto, la recirculación fundamentalmente de materia, porque la energía, ya sabemos, por la ley de la termodinámica se transforma y gran parte se pierde en estas transformaciones, en estos pasos, pero estos mecanismos aseguran la sostenibilidad de una parte importante de los recursos, como es los nutrientes y todo aquello que está condicionando la fertilidad de los suelos. Y esto es una, digamos, es una distinción muy básica que van a ver en muchos textos y que también nos permite entender los impactos de grandes alteraciones del uso del suelo o de ciertas prácticas del uso del suelo. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos prácticas que está alterando todo este componente de procesamiento de los detritus, en definitiva está conspirando con la sostenibilidad del sistema en el largo plazo, porque va a terminar afectando una propiedad central del suelo que es justamente su contenido de materia orgánica y todo lo que condiciona en la estructura del suelo, compactación, aireación, fertilidad, capacidad de intercambio, etcétera, etcétera. Muy bien, estamos terminando con este diapositivo, el archivo del módulo 3B. En razón de eso, vamos a abrir un espacio de preguntas y consultas y pasamos al módulo 13 en los próximos, el archivo, perdón, 13 en los próximos minutos. Adelante, anímense en hacer preguntas y generar intercambio. Adelante. ¿Quién se anima a intervenir? Alejandra Calvete. Adelante. ¿Se escucha? Se escucha perfecto. No, quizás continuar con eso que había mencionado en el chat. Que, bueno, que después de que se hizo la restricción de ganado en el predio municipal, en la quebrada de los cuervos, se generó una pradera de alto porte, con gramíneas de alto porte, ¿no? Y toda una vegetación asociada que es distinta a lo que podemos encontrar alrededor del predio municipal, digamos, ¿no? Y a su vez, ahora me estaba acordando que en realidad hay sí algunos herbívoros, hay cabras y también algunos jabalíes, supongo que algún otro herbívoro debe andar en la vuelta, algún guaso irá. Pero, bueno, el caso de cómo el manejo también, el manejo afecta a todas estas cadenas de las que vos estabas hablando, ¿no? Bueno, en el caso de Uruguay, con esta matriz predominante que tenemos de lo que llamamos el campo natural, o lo que podemos denominar también pastizales naturales, En realidad, tenemos, cuando vamos recorriendo o avanzando en una carretera, muchas veces podemos ya rápidamente identificar las consecuencias de algunos de estos manejos. Por ejemplo, los campos donde no tiene actividad ganadera, o se ha abandonado la actividad ganadera, y han quedado campos sin mayor actividad, generalmente los identificas muy fáciles. Uno, en la primera fase, por la altura del pastizal, pastos muy altos, pero luego, en una fase más tardía, quedan absolutamente dominados por chicas, ¿no? Por un género de compuesta. Y ahí ven claramente la transformación que nos genera, simplemente modificando la presión de herbivoría sobre el sistema, ¿no? Y termina siendo clave. Incluso, si lo miramos desde el punto de vista de sistemas productivos, como es mucho de la ganadería que hay en Uruguay, que se sustenta en gran medida por la producción de pastizales naturales, esto pasa a ser un factor central en el manejo, y como todos saben, los que han estudiado, trabajan sobre tema, uno de los puntos críticos es manejar la carga ganadera, y cómo eso incide en, en definitiva, no solo la producción de forraje, sino también la capacidad de captar energía que tiene el sistema. Porque uno de los problemas del sobrepastoreo es que perdés capacidad de captación de energía en el sistema. Y eso te condiciona toda la transferencia hacia arriba, y hacia arriba está la vaca, ¿no? Entonces, ahí es un modelo muy interesante, porque tiene todas unas connotaciones culturales que son, que se han analizado y que son bien interesantes estudiarlas con tranquilidad, como esas investigaciones que identifican dos grandes grupos de productores, los que miran exclusivamente la carne, el ganado que hay sobre el campo, y los que le prestan atención a la producción del pastizal, ¿no? Dentro de sus estrategias de análisis y toma de decisión. Es bien interesante. Y bueno, y eso lleva a estrategias totalmente distintas, y hay un problema muy serio en el Uruguay, que es una tendencia a la sobrecarga ganadera, por lo tanto, al sobreforrajeo o sobrepresión de herbivoría, y eso es letal, por ejemplo, cuando entramos en periodos de sequía, que genera impactos muy, muy grandes, se pierde mucho ganado, etc. Y ahí en el Palmar hubo un proyecto de Sierra del Este, en zona cerca del Palmar, y bueno, la cuestión era esa, ¿no? Un poco, un proyecto de Iña de Coe Innovando con Facultad de Agronomía. Entonces, en definitiva, el sistema viró, digamos, a tener menos carga, y tener una altura un poco más, más de 5 centímetros de pasto, para poder, bueno, dejar que siga generando biomasa, con esa altura mínima generás constantemente biomasa, y con menos animales lográs el mismo resultado económico, y con menos trabajo, además. Entonces, aumentás la riqueza de la pradera, ¿no? Porque incluso conservás las gramíneas de invierno, que son las más castigadas, y si las dejas crecer un poco más, bueno, tienen más capacidad de semillazón, se conservan las gramíneas de invierno, que son también como bastante importantes en el sistema, ¿no? Que nuestras gramíneas son casi todas de verano. Y ahí en la quebrada, me acuerdo, yo creo que era de Alisa Alpesor, un estudio que decía, bueno, la composición de la pradera, justamente, habían dominado las gramíneas de alto porte, en disminución de las gramíneas más rastreras y las invernales, que son como las que pueden sostener más, son las que tienen más valor nutritivo, digamos, para la madería. Entonces, bueno, cómo el manejo también te va variando la diversidad y la riqueza del campo también, ¿no? Sí, y termina siendo fundamental. Ahí ustedes tienen una cantidad de investigaciones que justamente profundiza sobre estos aspectos, pero sobre todo tratando de resolver problemas que tienen que ver con las consecuencias del sobrepastoreo, cómo evitarlo, pero al mismo tiempo, cómo uno puede incrementar la producción, en este caso de carne, y bueno, y ahí tenés todo el sustento de todas estas alternativas que en definitiva no solo ajustan la carga, sino que incluyen toda una serie de manejos de lo que podemos denominar es la gran modalidad del pastoreo rotativo, es decir, dejar, parcelar el campo, concentrar la tasa de remoción o de gloria durante dos o tres días en una parcela y luego mover el ganado para dar posibilidad de recuperación, etc. Y cómo una práctica tan sencilla y que no necesita demasiado inversión, porque lo que estamos hablando es de manejo y a lo sumo cerco eléctrico y bueno, perros que te ayuden a llevar el ganado de un lugar a otro, como prácticas que son relativamente simples, que tienen toda una base científica muy sólida de cómo incrementa la producción, que se puede incluso duplicar o más, tiene tantas barreras para incorporarse, ¿no? Y cómo nos muestra que muchas veces, más allá del conocimiento detallado de que podemos tener de un sistema, de los procesos, hay otros elementos que tienen que ver con la cultura, aspectos de la psicología social, etc., que terminan siendo tan relevantes como el conocimiento del funcionamiento del sistema. Adelante, Daniel Santander, te veo con el micrófono activo. ¿Nos estás escuchando, Daniel? Ahí, veo que tenés el micrófono abierto, pero no te escuchamos. Mientras Daniel está resolviendo este problema, nos indica Rafael Paredes que quiere hacer un aporte. Adelante, Rafael. Profesor Néstor, compañeros, muy buenos días. Muy buenos. Bueno, hemos estado un poquito investigando sobre el tema, no somos expertos realmente en el tema del lago Titicaca aquí en Bolivia, pero hemos trabajado con bastantes productores que están en torno al lago, ¿no? Sí. Como ustedes conocen, la ciudad de La Paz está muy cerca del lago Titicaca. Hemos preparado un par de láminas para un poquito mostrarles muy rápidamente el tema del lago Titicaca, de la cadena trófica. no sé si se puede compartir pantalla. Sí. Para Rafael, que te voy a te voy a justamente a convertir en presentador, ¿está? Y ahora, si ahí tenés ya el rol de presentador, Rafael, si te vas a la parte inferior, ahí donde tenés el micrófono y tu cámara, podés activar el... Exactamente, ahí lo estamos viendo. Apago la cámara. Adelante. Bueno, aquí tengo la presentación. Bueno, una pequeña presentación. Adelante. No sé cómo esto se... Ya, ahora sí. Miren, para poner en contexto primero, el lago Titicaca es un lago, el lago más alto del mundo, digamos. Está compartido entre Bolivia y Perú. Aquí, aquí tenemos un... el lago, ¿no? Donde una parte pertenece al departamento de Puno, ¿no? En Perú y la otra parte pertenece al departamento de La Paz en Bolivia, ¿no? Es un lago grande, ¿no? Muy grande, cuya profundidad más o menos abarca hasta los 250 metros de profundidad. Es un lago profundo, ¿no? Aquí tenemos una vista panorámica de todos los Andes y las zonas de influencia del lago Titicaca, ¿no? Pero también el lago Titicaca, por lo menos en la parte de Bolivia, tiene un río que va más o menos por acá, que es un río un tanto grande, ¿no? que nutre a otro lago que es un lago mucho menos conocido de repente, pero de igual importancia en Bolivia que está en otro departamento, en el departamento de Oruro, que es el lago Popó. Este lago es un lago de agua salina, ¿no? Donde realmente este lago es un lago superficial, ¿no? donde inclusive algunos estudios indican que tiene entre 3 hasta 20 metros de profundidad, no tiene más, ¿no? El año 2015, ¿no? Cabalmente hubo una sequía muy fuerte en esta zona donde realmente el lago Titicaca, el lago perdón, el lago Popó se redujo a su mínima expresión, prácticamente desapareció, ¿no? Y hubo y ahí sonaron las alarmas de todas las autoridades departamentales y municipales en torno a luchar porque el lago Popó no desaparezca, ¿no? Entonces tenemos estos dos contrastes en Bolivia, por un lado el lago Titicaca y por otro lado el lago Popó. Ambos están más o menos a 3.800 metros sobre el nivel del mar, estamos en la altura, en la planicia altoandina y cabalmente aquí el lago Popó está muy cerca del salar de Uyuni, el salar más grande del mundo, ¿no? Y aquí justo aquí se ve en el mapa una parte del salar, ¿no? Donde está muy cerca. Bueno, este es un sistema que ha sido estudiado por varios investigadores, pues, desde el lado peruano, desde el lado de Juliaca, Puno, ¿no? De Zaguadero y todo el río, el río de Zaguadero que se llama acá, es el río que une entre el lago Titicaca y el lago Popó, ¿no? Esas son un poco las características. En tanto, el lago Titicaca ha sido muy estudiado, tal vez para pasar a la siguiente diapositiva, más o menos hemos tratado de esquematizar el tema de la cadena trófica del lago, ¿no? En base a alguna revisión bibliográfica que tenemos y bueno, del conocimiento que hemos visto en el paisaje que tiene el lago, ¿no? Tenemos aquí las letras A, B, C, D que son básicamente los productores primarios, ¿no? Sí. La totora, que es una especie endémica del lago Titicaca, es una especie que ha servido de mucho y sirve de bastantes usos, digamos, para la gente del lugar, para la flor y la fauna del lugar. Se halla básicamente en las orillas de algunos sectores del lago, ¿no? Es un lugar donde anidan muchas aves, también sirve de forraje para los animales y también sirve de ecosistema de hábitat, digamos, para muchas especies de solplánton principalmente, ¿no? Bueno, hay una parte que es el sedimento superficial, el perifitón, ¿no? Y un poco, tal vez, los macroinvertebrados, ¿no? Donde se, hay un estudio donde hay varios macroinvertebrados, ¿no? Donde en todo caso se se distinguen clases de insectos por un lado y no insectos por el otro, ¿no? Platelmintos, moluscos, todos, una vasta biodiversidad que existe en el lago. También está el zooplanto, ¿no? Hay varias especies, ¿no? de este un una especie que localmente en en idioma aymara, que es el idioma originario de esta zona, se lo indica como canicani, ¿no? Es un crustáceo muy pequeño, ¿no? Que sirve bastante de alimento de varias especies del lago, ¿no? Luego hay, digamos, en un segundo nivel están los géneros de Orestias, el Orestias Agassi, que es un símbolo de repente del lago, junto con el Orestias Ispi, ¿no? Dos especies nativas del lago Titicaca que son, que están sufriendo ahora, digamos, están en el libro rojo, ¿no? Donde están sufriendo prácticamente de exterminio, digamos, de estas especies, porque los pescadores muchas veces no han respetado, digamos, las épocas de veda y diferentes épocas de protección, ¿no? Estos peces son muy, digamos, muy requeridos aquí en la Ciudad de La Paz en la diferente gastronomía, ¿no? El carachi en unas sopas, bueno, y el ispi que es característico de unos platos muy característicos de aquí de la Ciudad de La Paz, ¿no? Que son especies nativas. Y bueno, en un segundo nivel de repente están dos especies que han sido introducidas aquí al lago, ¿no? Que es el pejerrey, ¿no? Y la trucha, ¿no? Dos especies que se han adecuado muy bien aquí a la altura y aquí a las aguas frías que tenemos en el lago, pero que tienen una particularidad, ¿no? El pejerrey es un pez oníbaro, ¿no? Que se alimenta de diferentes especies de soplanto, ¿no? Pero también de especies cuando ya crece más de 30 centímetros ya se alimenta de otros peces, ¿no? El ispi es un pez muy pequeño de más o menos unos 5 centímetros de largo, perdón, muy pequeños, en los cuales andan en el lago más o menos en grupos grandes, pero que se tienen algunas investigaciones de que tanto el pejerrey y la trucha están exterminando en todo caso a este pez nativo, ¿no? Y bueno, por último, tal vez en el último nivel de la cadena trófica del lago Titicaca, obviamente sin contar al hombre, ¿no? Tenemos una especie también que es símbolo del lago, hay muchas especies de patos, ¿no? El pato zambulidor es una especie que está en el lago presente, tiene una particularidad forma de pescar, ¿no? Este pato se introduce aguas adentro prácticamente hasta 10, hasta 15 metros para poder pescar, digamos, a su presa, ¿no? Y este pato, bueno, consume a todos los peces que encuentra desde el carachi, el ispi, el pejerrey o la trucha, bueno, que sean, digamos, es un alimento para este pato, ¿no? Bueno, eso era, profesor Néstor, lo que queríamos compartir. Rafael, muchas gracias por tu aporte, porque me permite tomar tus presentación con varios disparadores interesantes. Lo primero es que cuando uno analiza un lago como el Titicaca, ¿no es cierto? De gran profundidad, pero uno mira esa fotografía, es claro que la primera hipótesis o supuesto que uno le cruza por la cabeza es que debería ser un sistema muy poco productivo y de hecho en gran medida lo es y recuerdo tuve la suerte de conocer a un investigador francés Javier Lázaro que allá en los años 1970, finales de la década de los 70, principios de los años 80, justamente tomaron como modelo el lago Titicaca para hacer las primeras estimaciones de producción primaria a partir de imágenes satelitales y se encontraron con una dificultad gigantesca que claro los niveles de detección que se tenía de la biomasa fitoplanctónica no eran lo suficientemente buenos para un lago tan poco productivo como el lago Titicaca entonces ahí hay dos elementos que quiero subrayar uno estoy hablando obviamente de su condición natural más allá de todas las presiones antrópicas que tenemos en la actualidad es un sistema cuya tendencia es a ser muy poco productivo u oligotrófico como ustedes prefieran denominarlo y tienen que ver con el contexto biogeográfico en el que se encuentra pero también por ser un lago muy profundo y por tanto siempre va a tener una tendencia de pérdida de parte de los nutrientes en profundidad eso no quita que hoy día en muchas zonas en muchos márgenes en zonas menos profundas nosotros veamos las consecuencias de la eutrofización y tiene que ver con aportes de distintos tipos como son justamente aportes de la agricultura falta de saneamiento etcétera ahora les quiero llamar la atención de otro elemento que comparten muchos sistemas altoandinos y ya hacia el sur de América del Sur como es los sistemas que vemos en la Patagonia en el sur de Argentina y de Brasil perdón y de Chile así como en Tierra del Fuego una cosa que nos llama la atención es justamente la 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 falta de grandes predadores no es cierto en la parte superior de la trama trófica y como tuvo tanto éxito o y de hecho lo tiene en la actualidad la introducción masiva de pejarrey o de truchas que ocurre muy bien en el caso que narraba Paredes y bueno Argentina es un es un ejemplo muy claro de cómo se introdujo masivamente estas especies y lograron establecerse con mucho éxito entonces una pregunta interesante del punto evolutivo es bueno por qué no estaban estas especies en estos sistemas y eso tiene que ver con un una característica que es la trayectoria histórica de estos sistemas y como muchos de estos sistemas que en la transición pleistoceno del oceno estuvieron cubiertos de masas de hielo o son relativamente jóvenes o además están geográficamente aislados de repente no tienen todos los componentes que el sistema del punto de vista energético podría sostener pero que además nos explica por qué la introducción de algunas especies como las truchas la diversidad de especies que hay fue tan exitoso en todos estos sistemas ¿está? muy interesante esto nos podría llevar mucho tiempo de análisis pero muchas gracias Paredes por traer este ejemplo sobre la mesa acá veo en el chat voy a leerlo de Daniel Satander que tuvo un problema con el micrófono nos dice bueno lamentablemente no logré hacer funcionar el micrófono bueno solo quería dar un aporte con lo que se conversaba con el tema de ganadería y su impacto en la pradera natural como experiencia personal me ha tocado trabajar en ecología y nos ha tocado evaluar la pradera comparando dos situaciones una con presión ganadera y otra sin el resultado es muy interesante ya que no solo hay una obvia baja productividad de biomasa sino que además hay un cambio de especie vegetativa siendo notorio la baja diversidad botánica que se presenta que presenta la pradera con presión ganadera este capítulo Daniel en el caso de Uruguay es sumamente interesante digamos no solo por lo que en definitiva es el soporte la conservación del componente donde ingresa la energía al sistema me estoy refiriendo a todo el ensamble de especies herbáceas que conforman este pastizal natural sino que como ustedes saben hay muchas iniciativas en este momento que tratan de acoplar la producción ganadera con otros servicios ecosistémicos y tal vez el caso más emblemático sea toda esta iniciativa que ustedes pueden consultar en sus motores de búsqueda como es lo que se denomina alianza del pastizal donde básicamente justamente trata de conservar esa forma de producción y esos pastizales naturales procurando asegurar la diversidad de aves y bueno eso tiene que ver con los vínculos que existe entre el mantenimiento y un buen estado de conservación de los pastizales y la presencia de una cantidad de especies de aves que utilizan estos ambientes eso nos lleva a una reflexión que tal vez muchos de ustedes capaz que conocen en detalle la historia pero por ejemplo si ustedes le prestan atención a los grupos más antiguos y con mayor capacidad económica de Estados Unidos vinculado a la conservación de humedales se van a sorprender que todos ellos nacen de básicamente de grupos de cazadores y justamente nos muestra el vínculo entre la 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 falla o la desaparición de un servicio ecosistémico entre comillas que es la disponibilidad de presa para los cazadores y como muy temprano les estoy hablando de la década del 20 30 estos colectivos se organizan justamente para conservar el hábitat donde estas especies de su interés por más que tengamos ciertos reparos éticos les resultaba indispensable ¿no? y es muy interesante porque muchas de esas lógicas siguen detrás de algunas iniciativas como alianza pastizal obviamente no les interesa estar cazando las aves sino que hay una hay una motivación real por mantener la biodiversidad de ese componente pero nos va mostrando como uno en realidad puede ir transformando sofisticando los sistemas de producción incorporando la conservación de muchos más bienes y servicios y eso como lo está demostrando esta iniciativa comienza paulatinamente a ser reconocido por el mercado y comienza a generar un retorno sobre el propio sistema productivo que genera una retroalimentación para expandir estas estrategias muy bien te voy a pedir Paredes si puedes ya desactivar la pantalla y yo creo que me tengo que pasar al rol de presentador a ver adelante ¿quién está pidiendo la palabra? perdón profesor Néstor ¿cómo desactivo el rol de presentador? mira yo ya me convertí en presentador para que ahí está y me desactivo y ya volvemos a hablar perfecto ya todo arreglado perdón alguien muchas gracias Paredes por la intervención ¿quién está pidiendo la palabra? perdón José Burlando adelante sí respecto al planteamiento de Daniel la consulta es si solamente si con manejo pero con con know-how en las especies es decir el manejo lo que nos permite es que empiecen a desarrollarse otro tipo de pastos que van aportándole al sistema y trayendo microorganismos y animales está está comprobado que a partir de ese manejo porque la realidad es que el productor tiene que generar rentabilidad con pastos que alimenten a sus animales pero con ese manejo es probable impulsar o ir direccionando o ir aportándole en el sistema especies que sean nativas de nuestros pastos de nuestras pasturas por ejemplo que en definitiva sería como volver un poco a lo que estaba que lo eliminamos para incorporar pasturas más comerciales validadas pero para justamente cómo podemos ir acelerando ese proceso de diversidad botánica a partir de pastos que no eliminen los comerciales a las especies nativas que tenemos por ejemplo bueno mira justo te puse en el chat toda toda esa línea de investigación de justamente manejo y conservación de los pastizales naturales tiene tiene una bueno tiene muchos investigadores importantes tanto de Brasil como Argentina y Uruguay pero hay un autor que te lo puse aquí que es Navinger para que no se escucha se cortó creo que se cortó un minutito la 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 transmisión muy bien continuo por acá lo que te decía es que esa administración de la presión de herbivoría o de forrajeo te te permite no sólo incrementar la la producción de biomasa porque tenés una un buen sistema de captación de energía sino que también te permite enriquecer tu ensamble de especies hay la pregunta que todo el mundo se hace sobre todo cuando uno intercambia estos resultados con otros investigadores que vienen de afuera la pregunta inmediata es bueno pero si es tan beneficioso si es tan simple y en el futuro va a tener un retorno económico que parece ser interesante porque no está más extendido y bueno ahí tenemos barreras que van en el plano económico en el plano cultural y que si nosotros no somos capaces de analizarla y entender cómo opera podés tener todo el conocimiento científico focalizado en esa parte del proceso producción primaria transferencia a la ganadería cómo administrar la presión de forrajeo y no llegas a ningún lado esto te lo muestra claramente el caso de Uruguay donde donde justamente la la falta de análisis en entender las causas que siempre te llevan a la sobrecarga o cómo te incide la distribución de edad de los productores y su capacidad de manejo etcétera etcétera te limitan la transformación teniendo casi todos los elementos claves sobre la mesa y eso nos lleva a una reflexión que es muy importante de la perspectiva de este curso que es justamente esto que ustedes escuchan hasta el cansancio bueno tenemos que tener una visión sistémica bueno este ejemplo te lo demuestra claramente tenés que mirar el cuadro completo de la situación entender más allá de la evidencia científica qué es lo que llega al productor qué es lo que comprende y lo más importante qué es lo que le motiva y le resulta funcional a él y eso también ahí este es un capítulo súper interesante porque mucho de nuestro análisis parte de una racionalidad económica que no tiene nada que ver con el proceso de toma de decisión que tiene cada productor más allá del beneficio económico hay otras motivaciones que están detrás de la cabeza del productor que tenés que incorporar y que no necesariamente se va a regir por un esquema estrictamente racional acá hay muchos colegas que vienen de la de la parte económica y seguramente pueden profundizar sobre este punto pero nos muestra digamos cómo muchas veces fallamos en la administración cuidado y gestión de estos sistemas justamente por tener análisis muy parcializados o la falta de análisis en algunos componentes claves si alguien quiere hacer algún comentario al respecto muy bienvenido y si no pasamos ya al siguiente archivo pero tu comentario es bienvenido adelante Mariana Sallaguez Mariana Sallaguez veo que tenés un problema con el micrófono porque no te escuchamos recuerden muchachos que tienen en la parte superior derecha el engranaje donde ahí ustedes pueden hacer un ajuste de los micrófonos y del parlante si no puedes Mariana te sugiero que lo escribas en el chat muy bien muy interesante vamos a ver ahí Mariana o Alejandra Calvete no que en estas experiencias también de sierras del este lo que se trata también en sistemas de co-innovación justamente es de ver los procesos de aprendizaje entonces en definitiva nuevas formas de entender la realidad y nuevas prácticas que tienen que ver con distintas cosmovisiones que se ensamblan para aprender nuevas formas en conjunto entonces esta cuestión de innovación como procesos de aprendizaje continuos donde bueno el proyecto va en tratar de articular entre el saber científico y el saber local para nuevos procesos de aprendizaje esa es la innovación en definitiva entonces me parece que está muy bueno porque también es el enfoque que tú planteas Néstor como sistemas adaptativos donde el aprendizaje es continuo y entre todas las partes que intervienen en ese sistema eso es fundamental digamos los procesos de aprendizaje que es como muy bien decía son siempre continuos siempre tenemos que empezar en un esquema de mejora continua como justamente establece ese clásico libro de Argiris y John sobre la estructura organizacional de empresas industrias etcétera que justamente acuñan las bases digamos acuñan no generan las bases de lo que hoy llamamos el manejo adaptativo pero que en su terminología lo indicaban como la detección de las fallas y la mejora continua pero un punto central gracias por la intervención Alejandra que es un gran desafío y sobre todo para aquellos que venimos del ámbito académico que tenemos ahí grandes limitaciones por nuestra educación es como realmente podemos hacer interaccionar nuestro sistema de conocimiento con los sistemas que tienen los propios usuarios el productor que está ahí aquel que está diseñando la política pública etcétera eso es uno de los grandes grandes desafíos que la el ámbito académico tiene por delante y que lamentablemente la estructura con la cual nosotros formamos en el ámbito universitario sigue siendo digamos muy limitado para realmente propiciar la interacción entre esos sistemas de conocimiento y ahí está una de las grandes grandes fallas y desafíos por delante ese productor que lleva décadas en el campo tiene todo un conocimiento que no va a aparecer en un artículo científico ni en un capítulo del libro pero tiene elementos claves que nosotros tenemos que tener la capacidad de identificar dialogar y justamente crear estos procesos que tú llamabas de co-diseño o de co-innovación este lo vamos a estar profundizando hacia el final del curso pero es uno de las grandes limitantes que nos genera los sistemas de formación universitario tenemos que ser conscientes de esos y en el corto plazo o de forma inmediata bueno tenemos que encontrar los apoyos que nos permita superar eso pero en el largo plazo nosotros tendríamos que estar propiciando ciertos cambios en la formación que justamente le permita a aquellos egresados de aquellas nuevas generaciones contar con más herramientas y capacidad al respecto muy bien muchas gracias por todas las intervenciones me quedo muy contento en la jornada de hoy porque realmente veo una un nivel de intercambio y de compartir experiencias que es sumamente interesante y como vieron enriquece enriquece mucho el curso y justamente es una de las cosas que buscamos ese diálogo entre las aproximaciones más conceptuales teóricas y los propios casos en los cuales están trabajando así que a lo largo del resto del curso los invito a hacer intervenciones como la de hoy o como lo hizo recién Rafael Paredes de poner sobre la mesa algunos de los casos particulares que estén trabajando voy a compartir pantalla ahora para ir al siguiente archivo que tiene que ver con esto que denominamos el módulo el archivo 13 del módulo 3 y con esto ya terminamos el módulo 3 precisamente y nos centramos de lleno ya en el análisis de el sistema los sistemas sociocológicos en su conjunto en estas últimas clases abrimos un poquito algunas particularidades algunos elementos claves del funcionamiento de los sistemas naturales de una forma muy simplificada porque el objetivo central fue entender sobre todo procesos claves y como algunos manejos y alteraciones nos están condicionando la sostenibilidad en la provisión de bienes y servicios en el capítulo de hoy quiero analizar con ustedes un punto que es central que tiene que ver con los vínculos entre la estructura y el funcionamiento pero fundamentalmente es las relaciones que hay entre la diversidad del sistema y su funcionamiento ¿ya? porque vamos a ver que hay relaciones complejas entre la diversidad y los procesos ecosistémicos ya les adelanto algunos en muchas ocasiones nosotros tenemos pérdida de especies y no observamos grandes alteraciones en el funcionamiento del sistema y también tenemos muchos otros ejemplos por el contrario nos desaparece una única especie y el sistema se altera drásticamente entonces les propongo analizar ese vínculo entre la estructura y el funcionamiento ¿ya? arranco con este primer esquema que aparece en la parte inferior en el gráfico que están viendo en estos momentos este es un diagrama donde tenemos en el eje de las X la estructura ecosistémica que la podemos analizar desde múltiples aspectos riqueza de especies diversidad complejidad espacial complejidad de la trama trófica etcétera y aspectos funcionales que tienen que ver con la producción primaria cómo recirculan los nutrientes qué tan abiertos cerrados son los ciclos ¿no es cierto? el diagrama nos indica en esta trayectoria de lo que denomina un sistema degradado o un sistema acá si se quiere original o en ausencia de presiones antrópicas nos muestra que o nos está indicando que un sistema un ecosistema un ecosistema en ausencia de grandes disturbios que cuidado esos disturbios pueden ser de origen humano o pueden ser de origen natural un fuego un pulso de inundación etcétera con el tiempo necesariamente tiene que incrementar su complejidad estructural y funcional es lo que está detrás digamos de esta trayectoria esto significa que un sistema muchas veces sometido a presiones antrópicas como su transformación en un agroecosistema significa recorrer el camino inverso por una sencilla razón un agroecosistema cualquiera sea la naturaleza del mismo en sí mismo es una simplificación de un sistema natural en aspectos tanto estructurales como funcionales con un objetivo muy claro que es maximizar un servicio ecosistémico que es la producción de alimentos muchas veces también podemos encontrar en el campo de la restauración o la rehabilitación estos recorridos alternativos que indica este diagrama estos resultados alternativos como dice el diagrama que justamente bueno que pasa cuando comenzamos a trabajar sobre un campo que ha quedado abandonado y durante mucho tiempo se dedicó a la agricultura o lo que estamos hablando hace un minuto de un campo sobre pastoreado y que queremos mantener una producción ganadera pero ahora sobre otras bases de mejor conservación y producción del pastizal o no sé la recuperación de un labo trófico etcétera muchas veces y es la mayoría de los casos nosotros logramos rehabilitar recuperar ese sistema pero no lo llevamos exactamente a su condición original y cuando digo condición original me estoy refiriendo previo disturbio ¿no es cierto? por eso muchas veces debemos hablar en términos más rigurosos de lo que podría ser una rehabilitación del sistema porque la restauración siempre implica llegar a esa condición previa al disturbio y ahí tenemos grandes dificultades una que es muy difícil llegar porque el sistema tiene toda una cantidad de mecanismos de resiliencia que nos impiden alcanzar esa condición pero existe otra razón mucho más sencilla muchas veces no tenemos la menor idea cómo era el sistema original antes de las grandes acciones ¿no? y eso se debe a que las transformaciones pueden ser de muy larga data las presiones pueden ser de muy larga data y en esos momentos no no se tenía información o no se generaba información o simplemente es una transformación de un sistema que nunca nadie le prestó atención y y y y en realidad no tenemos claro cuál era esa condición de referencia esto tiene muchachos muchas implicaciones que después vamos a estar desarrollando en el módulo 4 en ese bloque que tiene que ver con qué es lo que tomamos como como referencia como punto meta alcanzar ¿no? una condición histórica o algo totalmente nuevo o algo que no sabemos si realmente ocurrió en el pasado pero que entendemos por el marco teórico o por el conjunto de servicios ecosistémicos o por la razón que sea que es la configuración más adecuada ustedes ya conocen este aspecto con mucho detalle pero cuando estamos hablando del concepto de biodiversidad en realidad involucra un conjunto de atributos que tiene que ver no sólo con el número de especies con la riqueza sino con la abundancia relativa entre las especies lo que se llama equitatividad pero me quiero concentrar en este primer gráfico que aparece aquí y que de hecho está tomado de este libro de Chapin sobre principios de funcionamiento de sistemas terrestres fíjense en estos gráficos estos gráficos nos muestra tres alternativas o tres escenarios diferentes que tienen que ver con efectos en el número de especies en la riqueza específica efectos en la abundancia de las especies y efectos en el tipo de especie vamos a ir abriendo estas cajitas para comprenderlos en profundidad y aquí todos ellos tienen el mismo diagrama donde tenemos en el eje de las X la riqueza de especies simplemente número de especies que presenta el sistema y aquí un proceso ecosistémico que podemos elegir como no sé niveles de producción primaria relación producción primaria tasa de vivoría número de niveles tróficos el atributo funcional que ustedes prefieran a ver analicemos el primer caso que acá aparece rotulado como el efecto en el cambio de los números de especies acá nos indica vamos a concentrarnos primero en esta parte de la curva nos está indicando una trayectoria donde el sistema presenta durante una parte de ese incremento de número de especies cambios muy importantes pero en un momento alcanza una asíntota es decir por más que lleguen nuevas especies al sistema los procesos fundamentales del ecosistema no se ven modificados este gráfico tiene una variante que es un poquito más exagerada que este primer tramo de la curva que nos implica una posible trayectoria partiendo del supuesto que cada especie es única ¿qué significa que cada especie es única? significa que cada especie que se va agregando en este primer tramito de incremento del número de especies cumple un rol específico y no hay redundancia en el sistema ¿qué quiere decir esto? que cada especie cumple un rol y solo tenemos una especie por cada rol ¿está? entonces la pregunta directo para el auditorio ¿por qué se produce esta síntota en la curva? adelante sin miedo ¿quién se anima? ¿qué les parece que puede qué mecanismo puede estar detrás de esa asíntota tienen hipótesis muchachos nadie los va a penalizar vamos a ríos la disponibilidad la fertilidad del campo la situación de oferta de nutrientes que tenga el campo a ofrecer? piensa en lo siguiente a ver si soy más claro en la pregunta la condición del sistema en cuanto por ejemplo estos atributos que tú decís como fertilidad etcétera no cambia lo que cambia y podemos traer como ejemplo el caso que ustedes pusieron sobre la mesa hace unos minutos atrás bueno si vamos a un esquema de pastoreo de un manejo más racional del pastoreo en el campo natural ¿puede incrementar el número de especies? de hecho hay evidencia que te lo demuestra claramente pero la pregunta y este diagrama nos va a ayudar mucho es ese incremento de especies no se va no va a estar generando modificaciones en el funcionamiento del sistema yo vuelvo al diagrama para que lo veamos con claridad la pregunta es ¿qué mecanismo no se puede explicar esta síntota? es decir por más que nosotros estemos agregando especies el sistema no tiene modificaciones en su funcionamiento fíjense que estamos hablando de acá el efecto viene asociado a número de especies la clave muy bien está en lo que señala aquí Eugenio no porque hay redundancia en los roles ya están todos cubiertos o lo que dice Alejandra Calvete funciones compartidas es justamente la causa que está detrás de esta síntota ¿qué significa esto? que a medida que ya cruzamos cierto umbral de números de especies es muy difícil que se agregue una especie que represente un rol nuevo un rol que ya no esté desempeñando alguna de las especies que llegaron antes y esto tiene que ver con dos conceptos que son fundamentales uno es la diversidad en términos de riqueza de especies y otro elemento fundamental es la diversidad de grupos funcionales o de roles y no necesariamente hay una relación directa entre cambio de número de especies y cambios en la diversidad funcional y otro concepto que es muy importante mensaje clave detrás de este diagrama es la redundancia es decir cuántas especies están cumpliendo un rol el mismo rol funcional y eso nos permite entender muchachos por qué a veces desaparece una única especie y de repente era la única especie que jugaba un rol clave en la trofodinámica en la recirculación de materia en el sistema y desaparece una sola especie y cambia totalmente la dinámica del sistema entonces dos mensajes claves de este diagrama las relaciones entre cambios estructurales y funcionales son complejas y son complejas porque no sólo tenemos que mirar la riqueza de especies tenemos que mirar los roles que desempeñan y las funciones que juegan en los sistemas ya de alguna manera este tema lo anticipábamos con algunos de los ejemplos que compartíamos en los minutos anteriores con qué ocurre si desaparece un predador tope y todos los cambios que hemos estado analizando se inscribe dentro de este primer modelo ¿ya? Muy bien pasemos al siguiente ejemplo B acá el efecto tiene que ver con cambios en la riqueza de especies pero acá hay un efecto muy importante de la abundancia de las especies es decir se nos agregan especies se nos agregan especies en este eje pero en esta trayectoria que tenemos en la parte con la línea entera acá es lo que estamos agregando digo se van agregando en el proceso de sucesión son especies raras y aquí lo que se va agregando son especies dominantes ¿qué quiere decir esto de especies raras especies dominantes? tiene que ver con la abundancia relativa de cada una de las especies que se agrega es decir se agrega una nueva especie pero tiene una abundancia muy baja en cambio aquí se agrega una nueva especie pero es una población que domina el sistema piensen en una maleza piensen en una especie de arbórea que tiene gran biomasa y genera todo un sombreamiento en el sistema ¿ya? entonces acá tenemos dos alternativas que es aquí estamos perdiendo especies que son muy poco abundantes en su sentido más amplio puede ser en términos de densidad o de biomasa y aquí estamos perdiendo especies que son muy importantes en términos de abundancia o biomasa ilústrenme en un ejemplo que les se les ocurra donde un pequeño cambio simplemente una modificación de una o dos especies pero con estas características de dominante nos pueden generar una modificación importante en términos de procesos ecosistémicos adelante abren el micrófono y anímense adelante adelante bueno acá Rafael nos pone en el chat algo que es interesante dice bueno es lo que pasa en el lago Titicaca con la adición de la trucha y el pejarre ¿está? eh eh es un buen ejemplo Rafael pero en el análisis de ese tema de esa posibilidad tengo que combinarte la la tanto el modelo A como el B y paso a explicar el caso de la trucha o del pejarrey eh la trucha es básicamente un pez pisíboro carnívoro carnívoro y el pejarrey es un omnívoro pero que cuando alcanza gran tamaño también es una especie pisívora carnívora lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en la adición de esas dos especies se agregaron especies que no eh trajeron una contribución nueva al sistema es decir dicho en términos ecológicos pasan a ocupar un nicho un rol que estaba vacío o a lo sumo estaba ocupado por eh eh alguna especie pero si uno analiza el los patrones de alimentación de estas dos especies en relación a las especies nativas va a ver que es un nuevo rol es decir si bien pueden tener una superposición en alguno de los recursos que utilizan las especies difieren sustancialmente en sus roles tróficos entonces en primer lugar para entender Rafael el impacto tenemos que movernos en esta alternativa lo segundo es que si lo pensamos el mismo ejemplo pero ahora en esta cuestión de pérdida de especies y uno analiza el stock que hay en estos momentos en el lago Titicaca de estos dos componentes de la trucha y de el pejarrey obviamente estás recorriendo el camino punteado ¿por qué? porque son especies que tienen muy alta biomasa en estos momentos y lo que estás retirando son especies que son muy abundantes entonces va a haber efectos muy importantes y como ya vimos en los minutos anteriores vos vas a tener un cambio radical en los procesos porque vas a tener una modificación de aspectos fundamentales de la trofodinámica que te va a repercutir toda la estructura del sistema entre otras cosas cuánta presión de herbivoría va a existir sobre el fitoplan Magdalena Carabio nos plantea es el caso de nuestros campos podría ser la gramilla exactamente a ver Magdalena abrí el micrófono y desarrollá este componente que es muy interesante hola ¿me escuchan? perfectamente adelante no, nada de eso que en realidad la gramilla se usa como para porque es buena pastura digamos se siembra para la ganadería pero en realidad después en lugares donde se siembra y en lugares donde no porque es bastante invasora termina siendo la única especie bueno no la única pero casi la única especie que hay y cubre todo perfectamente en ese ejemplo que Magdalena comparte con nosotros se puede inscribir este análisis de la alternativa B es decir una especie que termina siendo dominante en la matriz de ese pastizal si por alguna razón manejo llegada de una enfermedad de un patógeno nos saca de esa especie vamos a tener un impacto muy grande en el sistema lo mismo muchachos ya ocurre por ejemplo con en una selva tropical con aquellas especies que tienen una una biomasa muy grande y tienen un docel muy grande que muchas veces una dinámica de disturbio natural como la caída de un rayo impacta sobre estas especies y claro al morir genera un claro gigantesco que le permite el establecimiento a muchas especies que están ahí en el banco semilla o en el banco propágulo esperando una ventana de oportunidad ¿no es cierto? y ahí tenés el clásico tienen el clásico ejemplo de esta curva planteada punteada obviamente esa la remoción de esa especie dominante en este caso yo lo pongo con un ejemplo de un disturbio natural pero lo mismo ocurre por la extracción de madera etcétera a ver Sara Morales tuvimos un experimento interesante acerca de esto cuando hay paja estrelladora por ejemplo la cual no puede consumir las vacas por su estructura pinchuda hay toda una cantidad de especies que crecen debajo cuando la paja estrelladora mengua la presión de herbivoría sobre estas especies menos abundantes disminuye y la paja estrelladora es considerado maleza cada tanto pero sin embargo visto en otro contexto funciona como una protección de algunas especies poco dominantes si hay sobre pastoreo muy interesante ¿no? el planteo de Sara lo mismo sucede muchas veces en el en en nuestro campo natural con una especie pionera que no solo nos está asegurando la presencia de muchas especies de gran valor me refiero a plantas herbáceas sino que muchas veces nos está condicionando la presencia de de especies arbóreas o arbustivas y y un buen balance entre la vegetación arbórea y el pastizal por ejemplo las interfaces que tenemos entre la pradera y los arroyos o los cursos de agua que es la espina de la cruz ¿no? este esto es muy interesante y nos permite entrar muchachos en el modelo C y lo paso a explicar y después retomamos este ejemplo acá tenemos un caso similar a lo que estábamos analizando en B pero acá fíjense que aparece una nomenclatura que tiene que ver con especies claves y especies compensadoras ¿qué quiere decir esto de especies claves y especies compensadoras? cuando estamos hablando de especies claves estamos hablando de que acá se pierde una especie pero es una especie que juega un papel fundamental en el sistema ¿está? esto tiene conexiones con todo ese concepto que después más tarde la literatura se desarrolla bajo la terminología de ingenieros ecosistémicos es decir son especies que nos terminan condicionando procesos claves vamos a ver varios ejemplos ¿da? pero a veces nosotros tenemos cambios en especies que no nos modifican las funciones ecosistémicas pero que está asociado a especies compensadoras ¿qué quiere decir esto? son especies que primero no están condicionando procesos claves y a su vez son especies que están desempeñando un rol que comparten con otras especies ¿está? eso es todo lo que está detrás de este concepto de especies compensadoras ¿no? entonces me sirve este ejemplo del modelo C para profundizar lo que veníamos hablando es decir por ejemplo uno puede perder una especie y tener una modificación muy drástica del sistema no porque necesariamente sea una especie muy abundante sino porque es una especie que más allá de su abundancia nos está condicionando procesos ecosistémicos claves vamos a ver algunos ejemplos imagínense un ecosistema que de repente como suele suceder tiene limitación en los niveles de nitrógeno en el suelo y bueno llega una especie que es fijadora de nitrógeno bueno eso va a cambiar totalmente la dinámica del sistema porque llega una especie que va a incrementar totalmente la fertilidad del sistema por la capacidad de fijación de nitrógeno eso es una especie clave en la terminología de este diagrama ¿se les ocurre algún otro ejemplo vinculado a esto de los casos que ustedes trabajan? adelante activen el micrófono y vamos adelante esto muchachos también lo podemos ver con el ejemplo que analizamos hace un rato que tiene que ver con justamente el rol de los predadores tope y justamente como su desaparición nos genera todos unos efectos en cascada en el sistema que nos termina incluso condicionando esa transferencia primaria entre los productores primarios y los servívoros ¿algún ejemplo que quieran explorar? adelante activen el micrófono yo Néstor tengo dos preguntas en realidad más que un ejemplo adelante para que voy a dejar de compartir pantalla perfecto adelante dale igual tenía que ver con las gráficas una pregunta es que no me quedó claro cuál es la diferencia entre especies compensatorias creo que le llamaste y la redundancia funcional esa era una pregunta y la otra es capaz que es un poco básica pero tampoco me queda claro por qué es que hay un cambio dependiente en las curvas y por ejemplo en las especies raras en la reducción de una especie rara no es simplemente una reducción gradual y lineal hasta que no quede ninguna y por qué digamos tiene ese comportamiento en la curva muy bien muy buenas preguntas lucía obviamente aquí estamos descomponiendo la análisis de la realidad pero está está íntimamente conectada cuando cuando acá plantea este modelo no es cierto obviamente mantiene la curva cierto nivel de ausencia de cambio hasta que alcanzas un umbral y ahí el sistema cambia rápido en contraposición a esta otra curva donde ya las primeras especies que perdeste generan un cambio importante esto tiene que ver con lo siguiente para interpretar estas curvas lo que tenés que pensar es el recorrido que te está estableciendo este modelo es decir yo empiezo a perder especies o sea estoy recorriendo este modelo en este sentido de una de un sistema con muchas especies a un sistema de menos especies entonces para entender esta primera parte de la curva justamente la clave es bueno yo acá pierdo especies que denomino compensadoras y acá tengo especies que son claves acá se unen los dos aspectos fundamentales uno es qué rol cumple esa especie en términos de importancia en el sistema te lo ejemplificaba con el por ejemplo que lo vamos a estar viendo en algunos ejemplos dentro de unos minutos el impacto que tiene la llegada de una especie imagínate en un ecosistema terrestre con la capacidad de fijación de nitrógeno de repente en un ensamble donde no había ninguna especie al respecto con ese papel y que además estaba limitado por nitrógeno entonces acá vos perdés una especie pero tenés un cambio muy rápido drástico la contraposición a eso sería bueno yo pierdo una especie que no me está jugando un papel que es crítico y muchas veces ese papel no es crítico porque además hay alguna otra especie que me juega un papel similar o igual eso es lo que está detrás del concepto de compensadora que obviamente está conectado con la redundancia pero estas curvas las tenés que leer digamos para entenderlas hay que hacer el recorrido que te indique a la flechita que es lo que pasa cuando vos llegas a este umbral a este cambio donde acá ya cambio la dinámica y donde cada una de las especies que pierdo me genera cambios es importante eso tiene que ver con el número de especies cuando vos tenés menos especies la probabilidad de tener redundancia funcional es menor dicho de forma inversa cuando el ensamble de especies es muy diverso mucha riqueza de especies la probabilidad de tener una alta redundancia es muy alta porque es independientemente de la identidad taxonómica de la especie que se están agregando el agregar nuevos roles o funciones una vez que superas un umbral de especies es muy difícil porque no hay tantos roles como especies ¿me explico? vos tenés mucho más riqueza de especies que riqueza de roles o papeles funcionales ¿queda clara la respuesta o preferís explorar algún otro aspecto no claro por el momento? No, perfecto clarísimo muchas gracias Muy bien muy bien lo importante es que obviamente esto es una simplificación y estamos obviamente idealizando determinados cambios pero en la explicación en la causalidad de estas trayectorias no podemos desconectar algunos conceptos claves como por ejemplo esto que se denomina especies compensadoras con redundancia o especies claves con redundancia ahí hay todo un capítulo que en algún momento si quieren lo podemos profundizar es todo este concepto de especie clave y que después se desarrolla más tarde en el tiempo con otras perspectivas de lo que es las especies que se denominan ingenieras ecosistémicas que ya nos está adelantando que van a gobernar y condicionar no solo el funcionamiento sino la trayectoria perdón la trayectoria del ecosistema y que muchas veces le prestamos atención a esas especies porque de repente nos permiten alcanzar determinada configuración que entendemos que es positiva por ejemplo si uno está tratando de imaginarse en el caso de Uruguay tener un mejor balance entre bordes riparios con vegetación arbórea arbustiva en relación al pastizal bueno lo que hablábamos hace un rato ahí un aliado brutal para ti es la espina de la cruz ahora si a ti te interesa tener más área de pastizal y reducir a su mínima presión el borde ripario lo que llamamos muerte indígena bueno la espina de la cruz es tu principal enemigo y es el elemento a controlar a ver tenemos varios observaciones aquí Alejandra a ver empiezo por acá Berenice Mendoza también existe otro ejemplo en el sector forestal leo rápidamente y te voy a pedir Berenice si después podés profundizar sobre esto Sonia Laura dice para el caso del altiplano la mostaza sinapi albi podría ser ya que la semilla viene en el guano maltratado de los animales y que es incorporado en las áreas de cultivo y se convierte en maleza perfecto es un buen ejemplo tal vez en el sentido no de pérdida de especies sino que pasa en esta curva cuando voy ganando especies tengo Alejandra Carbete tengo observaciones para especies raras o poco frecuentes como el tembetarí en bosque serrano no tengo datos pero lo que observo es que cuanto menor es el parche menor es la frecuencia si ahí el tembetarí es una especie muy rara aparece solamente en el bosque serrano cuando tiene un nivel de conservación interesante me estoy me estoy refiriendo no solo en extensión sino digamos si está conformado por ejemplares de mediana edad o añejos bien interesante ese ejemplo a ver Eugenio una metáfora futbolera en el ecosistema en el ecosistema equipo de fútbol el golero es una especie clave y los volantes son especies compensadoras el proceso ecosistémico es el inverso de la cantidad de goles que recibe el equipo bueno es una buena analogía la que pone sobre la mesa Eugenio y totalmente acertada yo justamente el otro día estábamos reflexionando sobre los roles de la analogía a veces para entender sistemas complejos o modelos complejos y me causó mucha gracia no sé si lo escucharon a quien lidera el grupo de asesoramiento científico con este tema del COVID el doctor Rafael Rady que dio una larga conferencia analizando la situación del COVID en el Uruguay y frente a una pregunta a un periodista que obviamente había tenido grandes dificultades para sintetizar los mensajes que ponía sobre la mesa Rafael Rady utilizó esta analogía dice bueno imagínense que estamos jugando un partido de fútbol en la altura de la paz por las eliminatorias quedan pocos minutos vamos cero a cero vamos bien pero en cualquier minuto nos distraemos y nos golean es muy interesante el poder de la analogía y a veces la subestimamos esa metáfora de Eugenio es realmente muy adecuada para poder entender más en profundidad qué es lo que está detrás del concepto de especie compensadora y especie clave obviamente como se imaginarán para aquellos que están en Perú Chile Bolivia en el caso Uruguay el portafolio de nuestras analogías siempre caen en el dominio del fútbol o de las letras de tango a ver Joaquín Penino siguiendo la metáfora de Lorenzo sería imposible conocer las especies claves pues sin golero con un buen medio campo y Luis Suárez arriba quizás no nos hagan gol a ver Alejandra nos ilustra con un ejemplo en el bosque samófilo en el bosque samófilo fíjense que interesante esta especie que hemos hablado ya en varias oportunidades que es la espina de la cruz es una especie clave en el proceso de sucesión del bosque que se establece en el caso Uruguay sobre el sistema costero sobre suelos muy arenosos ¿no? no solo juega un papel clave protegiendo de la herbivoría a las plántulas de otras especies porque la espina de la cruz como ya les adelanta su nombre común tiene una serie de estructuras que realmente hace muy difícil para el ganado poder acceder a los parches de espina de la cruz pero también juega otro rol muy clave en lo que es captación de brisa de humedad etcétera etcétera eso es lo que digamos tenemos como ejemplo de especie clave muy bien ustedes en estos archivos van a encontrar toda una serie de slides donde van a poder profundizar todas estas relaciones y todos estos posibles mecanismos causales que hemos estado charlando durante estos minutos yo quiero saltar rápidamente a justamente este gráfico que está en el diapositivo 15 por supuesto muchachos como siempre lean con tranquilidad estos archivos toda pregunta duda bienvenida y la analizamos en detalle pero fíjense aquí acá tenemos ilustrado un ejemplo del que ya planteamos como una posibilidad fíjense es el impacto de una especie de un árbol mirica falla en que es fijadora de nitrógeno en las entradas de nitrógeno al sistema y también en lo que tiene que ver con la mineralización de el nitrógeno la circulación del nitrógeno en el sistema en el que arriban entonces vamos a ver los siguientes gráficos acá tenemos parcelas esto se refiere a zonas de bosques localizados en Hawái ecosistemas jóvenes sobresuelos muy fértiles generados de la actividad volcánica mucho nivel de fósforo en el sustrato muy poco nivel de nitrógeno acá tenemos parcelas estoy en el primer gráfico a la izquierda tenemos parcelas donde esta especie está ausente y tenemos otras parcelas donde esta especie está presente y lo que se está evaluando es cuánto nitrógeno entra fíjense en gramos por metro cuadrado por año obviamente la entrada de nutrientes al sistema es totalmente condicionada por la presencia de esta especie ¿por qué? porque esta especie está accediendo a una reserva de nitrógeno que es la reserva atmosférica y dentro del ensamble de especies que tenemos en estos bosques montañosos de Hawái no tenemos hay otras especies fijadoras pero no con este impacto en las entradas pero miremos otro atributo importante que es la tasa de mineralización neta de nitrógeno es decir ¿cuántos gramos por metro cuadrado por año están recirculando de nitrógeno en el sistema? y aquí como ven la tasa de recirculación es negativa ¿tá? y aquí es una tasa de recirculación muy alta ¿qué significa esto? eso significa que el residuo la hojarasca que genera América es fácilmente descomponible y tiene un alto contenido de nitrógeno porque si no no es imposible entender esa tasa de mineralización tan alta pero si miran un poquito más a la derecha encuentran la verificación de este supuesto y es ¿cuál es la concentración de nutrientes en esa en esa hojarasca en todos esos aportes que van a formar parte del compartimento que llamamos detritus en el sistema vegetal en el ecosistema en montañoso perdón y ven una diferencia importantísima de casi el doble el contenido de nitrógeno de los residuos de América de hojarasca y todo lo más es mucho más alto que el resto de la hojarasca en las parcelas que está ausente esta especie este ejemplo en concreto nos ilustra como a veces la llegada de una especie más allá si es una maleza o no es una maleza o los hábitos que tenga más agresivos o menos agresivos nos puede cambiar totalmente la dinámica de procesos ecosistémicos claves en este caso un este es un ejemplo que lo seleccioné del libro de Chapin porque nos está condicionando un nutriente que limita la producción primaria y esto va a transformar totalmente el sistema piensen en a ver un correlato en el caso de Uruguay con la llegada de la gledixia o la espina de Cristo la corona de Cristo al monte ribereño ripario que existe en el Uruguay nosotros no tenemos información de este tipo pero esa es una especie junto a otra que no solo pueden estar modificando la composición la estructura el ensamble de especies que tenemos sino también los procesos ecosistémicos claves preguntas muchachos sobre estos gráficos adelante anímense queda claro alguna duda muy bien les propongo voy a avanzar rápidamente a este otro gráfico y vamos a ir dejando por aquí nos quedan algunas reflexiones que vamos a compartir de este archivo al inicio de la clase que viene antes de entrar de lleno al gran módulo que vamos a transcurrir hasta el final del curso que es el módulo 4 pero fíjense en aquí hay un otro ejemplo tomado del libro de Chapin que es comparación de procesos ecosistémicos entre dos comunidades exóticas estamos hablando de California y estamos analizando dos comunidades exóticas que obviamente están asociados a diferentes agro ecosistemas que es un pastizal anual básicamente lo que podríamos denominar praderas artificiales y bosques de eucaliptus entonces veamos las características que tiene cada uno de estos sistemas acá en el bosque de eucaliptus fíjense biomasa producción primaria neta de biomasa aérea acá lo que estamos estimando es la biomasa que está por encima del sustrato como ustedes ya imaginarán la producción primaria neta aérea de un bosque es muchísimo mayor que la de un pastizal y este gráfico lo revela claramente pero al mismo tiempo si miran el gráfico central la cantidad de hojarasca residuos vegetales es sustancialmente mayor en el en el en el bosque en este bosque artificial de eucaliptus en relación al pastizal pero miren interesante esto es el gráfico que está a la derecha nos está hablando de cuál es el tiempo de descomposición de esa hojarasca en el bosque de eucaliptus fíjense esto está en años se genera mucha hojarasca mucho residuo pero se descompone muy lento muy lentamente en cambio en un pastizal se genera mucho menos residuo mucho menos hojarasca pero se descompone mucho más rápidamente entonces aquí vemos cómo dos modificaciones importantes de sistemas naturales como pueden ser plantaciones de eucaliptus o praderas artificiales nos va a condicionar totalmente la trayectoria del sistema y entre otras cosas la fertilidad del sistema y eso tiene que ver no sólo con cuánta biomasa se produce cuánta hojarasca se produce sino lo más importante cuál es la naturaleza de ese residuo qué tan rápido se descompone y qué tan rápido se incorpora al pool de materia orgánica del suelo muchachos veo una pregunta aquí de Antonio Lowe que dice me podría comentar sobre especie compensadora también Berenice quería comentar que localito es una especie invasora y perjudica otra a ver arranquemos con Berenice y luego seguimos con Antonio adelante Berenice ya desactivo compartir pantalla y cerramos estos minutos con intercambios y dudas por parte de ustedes adelante Berenice me escucha perfectamente quería comentar justo hablando del eucalipto que bueno en Perú es una de las especies que es de alguna manera es maderable y esto por el COVID también digamos es muy usada para hacer el tema de sauna y todo eso y bueno es una especie en realidad que es exótica porque proviene en Australia y según estudios es una especie que abarca que causa el estrés hídrico porque absorbe el agua hasta siete veces metros de profundidad lo que hace que llegan los reservorios de agua y en los bosques lo cual perjudica otras especies el caso que tú estás indicando Berenice es una transformación muy importante a nivel de todo América del Sur y obviamente está muy condicionado por el incremento en la demanda del uso de papel y que justamente se va a ver todavía intensificado por todas estas estrategias de recambio o modificación o eliminación mejor dicho de las bolsas los empaques plásticos etcétera ahora obviamente es una especie que tiene una diversidad enorme en Australia y los impactos a nivel de lo que se denomina el rendimiento hidrológico de una cuenca que es el balance digamos entre lo que llueve y lo que termina finalmente escurriendo en un arroyo o en una cañada tiene impactos muy importantes y en algunos países como Uruguay por ejemplo hay varios trabajos de la facultad de ingeniería al respecto muy interesante que nos muestra en el caso del régimen de precipitación del Uruguay que en condiciones de precipitaciones normales si la cobertura de la plantación de eucaliptus no supera el 25% de las cuencas considerada no se detecta un efecto significativo estadísticamente significativo en el rendimiento hidrológico pero los años secos si una cuenca está cercana a ese umbral o lo supera el 25% la afectación en un año seco del rendimiento hidrológico puede llegar a ser del 30% cuando el área de cobertura es del 25% eso en términos de por ejemplo tiempo residencia del agua no solo en un río o un arroyo sino por ejemplo imagínate que eso alimenta un cuerpo de agua como una laguna etcétera es un impacto muy importante por el tiempo de residencia del agua en un sistema que controla básicamente todos los procesos fundamentales que hemos estado viendo en un sistema acuático la producción primaria cómo recircula etcétera etcétera muy interesante el punto y un gran desafío en el contexto de América Latina porque hay varias transformaciones que incluso varias de ellas tienen una motivación de resolver problemas ambientales como la presencia de los plásticos y microplásticos pero que eso lleva a mayor generación de papel que se puede reutilizar sin lugar a dudas pero hay una parte de la materia prima que hay que generar y América Latina es uno de los principales proveedores a ver Antonio estabas planteando una pregunta sobre especies compensadoras adelante hola mira lo que me interesaba si me podías aclarar no me quedó claro y estaba pensando un poco en el tema de los escapes de salmonios en los centros cultivos del sur de Chile cómo modifican también todas estas tramas si me podías comentar algo al respecto bueno lo que ocurre en el caso del sur de Chile al igual que el sur de Argentina es que décadas atrás ya tuviste la introducción de muchas de las de las especies de truchas y y salmones e incluso es muy es realmente si tienen la oportunidad y acceden a algunos de los relatos de cómo se hacían esas introducciones son increíbles porque algunos sistemas que hasta el día de hoy siguen totalmente aislados sin centros poblados en un radio de mil kilómetros o más muchas veces se sembraban se tiraban los peces desde un avión o desde una avioneta mejor dicho y a pesar de haberlo hecho de una forma tan rudimentaria los peces lograban establecerse obviamente muchos de los ejemplos que vos podés ver documentados en la literatura de grandes modificaciones en en el en la estructura y funcionamiento de cuerpos de agua ser están vinculados al escape de la piscicultura o si miras el componente de plantas acuáticas al escape del cultivo de especies en jardines botánicos por ejemplo ahora yendo a tu pregunta central eso depende de de varias características de la especie de su ciclo de vida capacidad de reproducción etcétera pero pero el impacto tal cual lo veíamos acá en este ejemplo con esa especie América en el en los bosques de Hawái depende del papel que juegue ¿no? y en muchos casos el salmón como ustedes ya lo conocen muy bien en Chile el escape de esas especies de los sistemas de cultivo de las pisciculturas ha logrado establecerse con mucho éxito se generan poblaciones digamos silvestres muy importantes que a su vez son el motor de toda una actividad turística de pesca exclusivamente focalizado en ese recurso y y en ese caso es un es algo interesante porque ¿por qué se eligieron esas especies para introducir en esos sistemas? me refiero a las truchas y los salmones ¿sí? y además fíjense en los años que se hace de los 30 40 incluso algunas son anteriores ahí se hizo un análisis muy elemental bueno estas especies en el hemisferio norte están en esta latitud con estas características de calidad de agua tienen que sobrevivir en el en el hemisferio sur al más o menos en la misma latitud y con condiciones muy similares de calidad de agua y ese fue el razonamiento y fue muy exitoso obviamente había otras razones detrás otras razones que tienen que ver con que muchos de estos sistemas en Argentina y en Chile durante hasta finales del Pleistoceno principios del Holoceno estuvieron bajo hielo entonces en esa retracción se forman los lagos pero los procesos de evolución y llegada de especies tiene otras escalas de tiempo y muchos de esos lagos en la Patagonia la configuración original es que no tienen peces o tienen una o dos especies y muy interesante porque son especies que compartimos con Nueva Zelandia para entender las conexiones en una escala de tiempo más grande pero son especies exitosas fundamentalmente porque no solo encontraron condiciones que le son muy aptas en términos de niveles de temperatura de oxígeno etcétera sino que son especies que pasaron a ocupar un rol o cumplen un rol en el ecosistema que no tenía muchos competidores en el cuerpo receptor o no estaban o estaban algunas especies pero no con las capacidades competitivas de estas especies muchachos son 12 menos cuarto acá nos menciona Sonia Laura muchos ejemplos similares en Bolivia con estas transformaciones de los cultivos masivos de eucaliptus una especie que está bajo análisis y producción de conocimiento si ven buscan en Scopus o Web of Science es impresionante la producción científica en estos momentos justamente porque es una transformación del uso del suelo muy muy importante y que plantea grandes dudas sobre la sostenibilidad me refiero a si las generaciones futuras van a tener la misma el mismo portafolio de opciones que la nuestra cuando tomamos la decisión de producir eucaliptus un tema para el debate que seguramente vamos a estar profundizando en las próximas clases Néstor ¿me podrías comentar qué es lo que se entiende por especie compensadora? eso no me quedó claro especie compensadora es una especie que está cumpliendo un rol y se encuentra en una abundancia tal que su desaparición puede ser desempeñado su papel por otra especie eso es compensadora una especie clave significa que esa especie desaparece y no hay otra especie que pueda cumplir ese rol o no lo puede cumplir en la magnitud que lo cumplía esa especie clave ¿queda claro? sí gracias muchachos un gusto estar con ustedes en el día de hoy el viernes continuamos con el desarrollo de la clase dos cosas importantes por favor háganos saber si hay alguno de ustedes que envió la tarea del viernes pasado y no recibió confirmación por favor avísennos porque seguramente ha quedado en la carpeta de spam y lo tenemos que buscar y por último estén atentos a la a la plataforma en modo que vamos a digo ya tienen la clase de hoy subida en formato pdf y como siempre en las próximas horas se va a estar subiendo la clase grabada y ya también van a tener acceso a la el módulo cuatro que estamos entrando de lleno en la el viernes que viene les mando un gran abrazo a todos que estén cuídense y tengan mucho cuidado en este contexto tan particular nos vemos el viernes próximo